Y regresamos a Fortnite, el capítulo número 4, ya muy pronto vamos a ir al capítulo número 1 y estoy muy contento porque ya pronto vamos a poder disfrutar de maravillosas cosas que nos van a traer y vamos a estar hablando bueno de información acerca de Fortnite y también vamos a estar viendo el rendimiento y el estado actual de Fortnite en la Playstation 5, aquí mismo estamos viendo los gráficos que da esta consela ahorita mismo la estoy sacando apenas a 1080p pero le recuerdo que podemos jugar a 4K con gráficos épicos así que bueno vamos a tener una de las mejores consolas, así mismo con la Xbox Series X que le exprime el máximo de potencia a este videojuego obviamente que realmente lo es increíble así que pues bueno no nos vamos a quedar atrás a nivel de gráficos y pues bueno mientras disfrutemos de los gráficos porque la información del día de hoy es muy importante realmente eh la información que según se ha filtrado es que ¡uy! ¡Uh! ¡espérense mi gente! ¡Vámonos a la rega! ahorita venimos a la pelea, ahorita venimos a la pelea, vamos a tomarnos esto suave, vámonos con calma y vamos hablando de la información importante de Fortnite porque parece que hay filtraciones relevantes Aunque bueno, primero vamos a deshacernos con este cerdito ¡Bum! Bueno, aquí perdió este mansito Y se lo shio el diablo, mi gente ¡Uy! No sé qué pasó ahí No sé qué pasó, que se cayó todo el techo ¡Uy! No, no, no No puede ser, bueno, anda como todo Lagueado esto Pero bueno, eso yo creo que es obviamente por mi internet Y bueno, va a venir una nueva escopeta, parece ¡Uh! ¡Uh! Se lo llevó la chingada Ya no, ya no le queda vida Pues, pero bueno Ahí se fueron, se fueron Y pues bueno, la información importante Que se ha revelado, pues es bastante buena Bastante evidente, no sé si ustedes escuchen A The Weeknd, pues yo realmente es uno de los mejores Cantantes de música En inglés realmente a día de hoy Así que pues está en el top 1 De Spotify, y pues la información Que según se ha revelado, es que The Weeknd va a estar en el capítulo número 1 No se sabe en qué parte Pero es una realidad de que pronto Va a volver, así que estar atentos Porque si son amantes de The Weeknd Vamos a tener una gran sorpresa Estilo Travis Scott Así que bueno, no se sabe por ahorita Cómo vaya a ser Pero me imagino que vaya a ser un evento Estilo Travis Scott Como ya lo vimos en algunas temporadas anteriores Aunque bueno, yo como les digo No estuve en ese tiempo Para presenciar a Travis Scott Pero según lo que yo miré en ese tiempo Porque yo sí miraba Yo no lo viví obviamente jugándolo yo mismo Pero sí lo miré Y realmente estuvo increíble Así que yo creo que según las colaboraciones Por ahí dicen que están contratando Buscando gente Para que actúe Y que sean muy similares Así en aspecto físico A lo que es The Weeknd Y algunas skins que yo creo que Lo van a meter próximamente Así que quizás Vamos a estar contentos Porque The Weeknd va a estar próximamente En Fortnite En el capítulo 1 Y una cosa curiosa Es que el capítulo 1 Va a volver Bueno, obviamente ya lo saben Ya va a volver Si es un hecho Porque el mismo Epic Games Ya lo está dando casi público Aunque bueno Todavía no lo ha hecho público Pero ya las filtraciones Incluso muchos creadores de contenido Ya están haciendo eco De esta información Y pues bueno Que les digo Ya es un hecho De que realmente va a volver Aunque va a volver Como menos nos lo esperábamos Realmente va a volver Como si fuera totalmente O sea El mismo capítulo 1 El mismo mapa Tal cual Quien sabe Eso según lo que dicen Van a venir las mismas cosas Y algo que no me gustó Es que El mapa va a volver Pero va a volver Sin correr Sin poder correr Con las mismas armas de antes O sea Toda la experiencia Que teníamos antes La vamos a tener tal cual De palabra a palabra O sea No va a cambiar nada Así como tenemos ahora Que tenemos que agacharnos Trepar Tantas cosas Así como antes Todo va a volver Así que eso Me parece como curioso Que por qué lo hayan dejado así Pero bueno Ya que lo dejaron así Pues yo creo que Esperemos que No sea temporal Eso es lo que yo espero No creo que sea temporal O sea Esto va a ser solo momentáneo Mientras dure la temporada O sea La temporada 5 Que va a ser Digamos En cada semana Va a venir una temporada Y lo único bueno Es que desde el capítulo 1 Vamos a volver A la temporada número 5 Del capítulo 1 A través del tiempo Así que desde el capítulo 1 Vamos a volver A la temporada número 5 Y en la siguiente semana A la temporada número 6 Del capítulo 1 Y así sucesivamente Hasta terminar Yo creo que el mes Porque yo creo que ya Para diciembre Ah no Para enero Ya llegaría el nuevo Capítulo número 5 Que ya regresaría Obviamente Todo como estaba Aunque obviamente Recordemos que va a volver Con obviamente El nuevo mapa Nuevas mecánicas de juego Incluso Nuevo motor gráfico Quien sabe Pero quizás se vea Mucho mejor De lo que vemos ahorita Y eso que ahorita Luce increíble Aquí lo estamos viendo En Playstation 5 Y realmente Luce increíble Aunque así mismo Como les estaba diciendo Me parece curioso Que el capítulo 1 Vaya a llegar Pero va a llegar Como llegó antes O sea Tal cual Con las mecánicas de antes Mecánicas de juego de antes Y eso es lo que a mi Me preocupa Porque pues Bueno En parte pues Tiene como sentido Vuelve Y vuelve La misma experiencia Pero lo único Que no me gusta Es que vayan a quitar Las cosas de correr Cosas que ya estamos Totalmente acostumbrados Obviamente ¿no? Ustedes recuerdan Que el capítulo 1 Habían partes Donde no se podía Ni siquiera correr Bueno Ni siquiera se podía correr Y también había una parte Como el pantano Que uno se metía Como al agua Y pues no podía nadar O sea Era terrible En parte de movilidad Era terrible Aunque bueno Vamos a volver De cierta forma Aunque vamos a volver Literalmente volver Tener lo mismo Que teníamos antes Así que pues En parte Esperamos que traigan Una buena experiencia Porque pues hay mucha gente Por ahí que he visto En algunos videos Quejándose y tales De que si va a llegar Obviamente el capítulo 1 Pero pues así mismo Como le van a quitar cosas Quizás no les guste ¿no? Pero bueno mi gente En parte pues si no nos gusta Pues eso va a ser temporal Porque obviamente Si ya estamos acostumbrados A jugar incluso desde antes Que ya desde ahora Que es más reciente Obviamente pues no vamos A estar acostumbrados A tener ese tipo de juego Como lo teníamos antes Que era un poquito Más diferente A nivel gameplay ¿No? A nivel mecánica de juego Y eso Bueno Gameplay y mecánica de juego Son muy similares Pero la evolución Obviamente es notable Como hemos visto Actualmente pues tenemos Posibilidad de correr Trepar Hacer muchas más acciones Que antes no podíamos hacer Y pues eso es lo que La gente se está preocupando Un poco Pero tranquilos Mis cracks Que eso va a ser Solamente temporal Así que pues A disfrutar Porque ya muy pronto Después de que se acabe Esta temporada Creo que es el 9 de noviembre Ya llegará el capítulo Bueno la temporada número 5 Y luego después de eso Llegará el capítulo número 5 Que eso es lo que más me gusta De lo que se viene Vamos a estar atentos Porque A ver si nos derregamos Este cerdito Nos derregamos un cerdito Quieto 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 Uy Criminal 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 Criminality Bueno vámonos Uy Criminality Criminality Bueno bueno mi gente Vamos a derribar Este balancito Antes de que nos vengan Chicos Antes de que nos vengan Chicos Uy Uy Bueno aquí nos vamos A destrozar un rato Vámonos Vámonos Yo me voy De aquí Parece que mi gente Que me descuide Llegaron bastantes No me los esperaba Tan pronto Estos cerditos Llegaron muy pronto Llegaron muy rápido No sé a dónde salieron Tan pronto Qué chingado les pasa Uy No 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 Cuidado bro No Ja 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 Nos volvieron mierda Pero no entiendo Por qué los Los amigos de nosotros No están ahí Onde es que están Onde chingados Es que están Eso es lo que nos pasa Por andar jugando Con Randons Lastimosamente Nos nasacraron Pero bueno Vamos a seguir hablando Con la información Y bueno chicos Pues volvimos Ahora sí Ya regresamos De la muerte Nuevamente Ja ja Bueno una mala suerte Porque estos Manejan sido Demasiado Trihers Pero bueno Ya regresamos Que es lo más importante Del momento Mi gente Y bueno Vamos a seguir hablando De la información Como estaba diciendo Del capítulo 1 Mucha gente Quedándose Que quizás En serio A mí también Me preocupa Porque es que No le veo sentido Tampoco Que vuelva así De esa forma Aunque bueno Si Epic Games Lo dice Pues es por algo No Ja ja Si Epic Games Lo dice Pues esperemos De que hagan Las cosas Correctamente Como debe ser Me imagino Que harán Un buen trabajo Pero bueno Es una noticia Bastante irrelevante Bastante relevante Y pues es una noticia Bastante relevante Que quizás A muchos Nos guste Porque quizás Bueno yo pues En mi tiempo Yo nunca lo jugué Y pues me haría Gran ilusión Volver a jugar O jugar El capítulo 1 Pues como les decía Cada semana Después de que se acabe Esta temporada De Halloween O sea el 9 de noviembre Se acaba de acabar Más o menos Aproximadamente Según las fechas De mi cabeza Y después de eso Obviamente va a volver El capítulo número 1 O sea en la temporada Número 5 Del capítulo 4 Que estamos actualmente Pues va a volver Así que pues Tener en cuenta Esas fechas Importantísimas Porque después de eso Va a llegar La diversión Especial Así que bueno Espérense mi gente A ver si nos deshacemos De estos cerditos Que andan corriendo Como unos loquichos Bueno bueno Quieto 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 tú Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Que se hizo Que se hizo Este malcito No que es que Ya estamos Con un poquito Del internet De la chingada Bro Bueno aquí Nos están disparando De todo lado Bueno nos fuimos Nos fuimos Recarguen Recarguen Rápidamente Lastimosamente Estos días Ando en un jugado Y ando como Medio torpe Como siempre A ver si se lo lleva La chingada Este perro A ver si se lo lleva Porque es que No hay de otra No hay solución Para el señor Meloso Necesito practicar Más sinceramente Y más encima El pin Está como raro No sé Y lo raro Es que no solo Para mí Porque es que a ratito Estaba viendo El jugador Que me revivió O sea El mismo equipo Y se me dejé Como raro Porque es que Sinceramente Uy Sinceramente Hasta él Le iba con pin Y eso que yo creo Que él es un jugador Random por ahí Así que pues Me imagino Cómo le estará yendo Se le laggeaba Incluso también Igual que a yo Aunque bueno No pego ni una Y es que me están Dando las faldas Estos cerrados No no sé No es que vamos Bugueados Es que es por eso Que no le pego nada O sea Yo si intento apuntar Pero es que es raro ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? ¿Por qué nada perro? A ver si le caemos Carga, carga, carga Carga, carga ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Listo mi gente? Salimos con vida Bueno Aunque bueno Estamos haciendo un poquito El ridículo Porque no estamos Pegándole como es Sinceramente El pin está un poquito Malo Así que pues Una lástima Una lástima Poder jugar así Pero bueno Es lo que se puede hacer Mi gente Con estos días Realmente pues También el invierno Llegó Y pues bueno No hay excusa Tampoco Yo soy malo Pero el invierno A veces daña un poquito Las conexiones de internet Y tal Ustedes ya saben ¿No? Pero bueno Ahora sí Ya volvimos Así como les estaba diciendo Mis cracks Lo más importante Es que ya próximamente Se vienen Las temporadas Más buenas Del momento Algo que quizás No lo volvamos a ver De aquí un buen tiempo O sea esto de volver al pasado Ya se ve rumoreado Incluso desde antes Y pues apenas Ya se está haciendo oficial O sea ya es oficial Porque es que ya Muchos creadores de contenido Así como yo También los están ya Diciendo que es oficial Y eso es lo mejor de todo Porque es que Es una de las temporadas Del capítulo 5 De la temporada Del capítulo 1 O sea Algo que no volvemos a vivir Nunca más Así que Va a estar bueno Tenerlo nuevamente Y como les estaba diciendo Las colaboraciones Con The Weeknd Son una realidad Pero también parece Porque según el filtrador Tienen muchas buenas noticias Sobre eso Y pues me parece bueno Que al menos Vamos a tener Uy 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 No 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 Cerdito que se hizo Vamos a ver Vamos a ver Si le tiramos Un cohetillo Cotillo Cotillo Nos fuimos Nos fuimos De aquí Mi gente Bueno Esto está como Lagueado En serio No sé por qué Pero no puedo jugar Bien bacano No sé pero está Como lagueado En serio En serio Mi gente Vean Ahí están viendo Las barras del pin Pues sinceramente Yo soy pésimo Y más encima Así pues Está como grave Bueno Este pin Se lo llevó A la chingada A Michael Myers Que esperaba Que se esperaba El mismo Michael Myers Pero si mi bro Está pero lentísimo El pin O sea yo le doy Construir Y al rato responde Yo pensaba Que era que yo El que estaba fallando Bastante Y también pues Obviamente soy yo Que fallo un poco Pero también es el pin Que no me ayuda mucho Una lástima Porque a veces Por fallar Un solo milisegundo Nos lleva la chingada O sea siempre pasa Seguramente Y más ahora Como ustedes Se han dado cuenta Pues yo no es que Vivo en la ciudad Así que pues En parte puede ser eso Así que pues Bueno Vamos a ver Bueno 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 ¿Por dónde vas Con tus cositas? Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estás? Caímos ¿Qué te hiciste? Chica Va a ti Chica Bueno Las tapamos One Bueno Ahí la devolvimos Un disparate Aquí mi gente Ahí Se juega Se juega Cayo nuestro Bueno Nuestro décimo Contrincante No sé cuántos kills Es que estoy haciendo ya Pero Van bastantes Parece Aunque bueno Aquí estoy No sé Cómo le ha guiado Sinceramente No puede jugar Muy bien Que digamos A ver Vengase Vengase La estamos esperando Batichica Quieta Quieta Que con nuestro pin De mierda La vamos a matar A una así Tranquila Tranquila Baby No corras Le quitamos Le quitamos Le quitamos Casi se nos escapa Esta cerdita Pero Ya le vamos a caer O sea Oh no 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 Bueno Se nos fue Se nos fue otra vez Bueno No tenemos armas cargadas Es lo malo Pero bueno Hasta se juega Nadando ¿Qué le pasa? Cayeron Cayeron Otra vez Bueno Otra vez Otra vez Bueno El pin no nos ayuda Demasiado Pero bueno Está bien Está bien Vamos rompiendo bien Parece que vamos a ganar La partida No estoy seguro Aunque andamos un poquito Despistados Sinceramente Bueno A ver si salimos Con vida Mi gente Y pues bueno Ya para terminar Pues porque esto Se está volviendo Más largo Que lo que yo pensaba Pues bueno Sinceramente La Playstation 5 A día de hoy Cumple muy muy bien Y pues bueno Ya nos llevó La chingada También Salta Salta Por Dios No sé por qué Pero es que está Lagueadísimo Vean Se trabó la escoba Y no quiere Volver a saltar Bueno Ya nos llevó La chingada Sinceramente Y pues bueno Mi gente Pues ya nos llevó La chingada La partida El internet No nos respondía Ahí la escoba Al final Hizo como la acción Pero bueno No quiso Al final De cuentas Pero gracias bro Reviveme Para terminar vivo No quiero morir así Reviveme 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 Rápido Que no quiero morir así Tirado En el final De la partida Ya era para ganar bro Pero bueno Esa escoba Y el internet Nos dañó La partida Al final Casi nos salimos Con vida Menos mal Estuvimos cerca Pero ahora si Ya estamos Con vida Vámonos Vámonos Vamos a terminar La partida Y allá los están Reviviendo Parece Y pues bueno Mi gente Espero que les haya gustado Nos divertimos un poco Ganamos una partida Ahí de chill Realmente Pues bueno Estuvo fácil Al final Porque realmente Nuestros cabrón Nos ayudó bastante Yo soy el malo Aquí Porque mi internet Tampoco ayuda Aún nada Ahí Pero bueno Mi gente Una lástima Pero bueno Ganamos Es lo más importante Pero bueno Mi gente Esto ha sido El estado actual De Fortnite En la Playstation 5 Realmente cumplió Como se debió Y pues bueno La calidad gráfica Obviamente está increíble Todavía Así que ya pronto Nos veremos En el capítulo 1 Después de estos videos Yo creo que este va a ser El último Hasta la temporada Número 5 Del capítulo 4 O sea Regresando al pasado Así que Ya nos veremos Muy pronto Vamos a ver Si salimos con vida Sinceramente No le encuentro sentido A esto Uff Bueno Estos manes Si son Trajars De los propios Bueno No No Son severos Trajars Mi gente Pero bueno Ya parece Que los derrotamos Y pues bueno Ha sido un placer Jugar con ustedes Aquí pues Y encontrarnos El día de hoy Para hablar Cositas interesantes Sobre Fortnite En Playstation 5 Obviamente Las noticias Son lo más importante Espero que les haya gustado Y este fue El estado actual Obviamente Perfecto En Playstation 5 El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Gracias por ver el video.